3, 2, 3 4, 3, 2, 3 2 eliminatorias antes de la final Si siempre prima el dinero En este caso el Chelsea, la Juve El Barça y el United Y el City, perdón, deberían ser por ejemplo Los semifinalistas de este año Porque una cosa es que está bien Filtrear con la demagogia Y ahora que solo con el dinero vale Y otra cosa es elevar un poquito más El debate hacia cómo se ha podido conseguir Esta victoria del Manchester City y pensar Evidentemente en el deporte de élite No solo vale con el dinero, no solo en el deporte de élite En la vida no solo vale con el dinero Y si esto fuera poco Pep Guardiola confirma en un medio británico Que Messi va a ganar Su octavo balón de oro O sea, el baño de lágrimas Y los lloros que no se esperan Por parte de la caverna Es que yo creo que el problema de la sequía Se va a acabar con los lloros De... Madre mía En fin Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!